Hola mis amigos, bienvenidos a este su podcast, Políticamente y Correctos, ya saben en donde la corrección política no tiene cabida. El día de hoy estamos con una amiga, Juliet, con quien vamos a estar conociéndole en primer lugar y luego conversando de algunos temas que es del interés de todos ustedes. Amiga, cuéntales un poco a los amigos de Cuenca que nos están escuchando hoy por la 961, la Suprema Estación, la mejor de la ciudad. Hola Carmen, hola a todos, gracias por su invitación y bueno, les cuento un poco de mí, me llamo Julia Hama, soy de aquí, de Guayaquil, tengo estudios en... Ah, es que no les contamos, lo estamos grabando desde Guayaquil. El día de hoy estamos con este podcast ambulante de la Suprema Estación. ¿Qué tal el calor, qué tal el calor? Genial, este calor está buenísimo. Bueno, te estaba contando un poco de mi perfil. Bueno, estudié Desarrollo Rural, una maestría hace poco en Bélgica y en Ecuador, en la SPOL y junto a Carmen, que somos compañeras en la UTLA, que estudiamos Filosofía, Economía y Política. Camismo, ya me tocamos. Sí, 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 falta poco. Y bueno, me he desempeñado mucho en Desarrollo Rural desde muy pequeña, en un centro de investigación, en la universidad que yo estaba, que es la SPOL. También he trabajado con voluntariados, siempre estando en la calle, activa, y también, bueno, al igual que Carmen, me gusta conversar, conocer, cuestionarme la vida. Entonces, eso es un poco de mi perfil. Sí, buenísimo. Entonces, Julie, tú estás medio enfocada para el desarrollo rural, pero ahora resulta que vemos prácticas en nuestro país que vienen desde las altas esferas políticas, en donde no están yendo hacia un desarrollo sostenible. Totalmente, sí. ¿Qué opinas tú de esto de aquí? La verdad que a mí sí. Sin censura, sin censura. Estamos en Facebook y en YouTube, no tenemos censura. La verdad que para mí sí es doloroso, ¿sabes? Es como, me toca como esa fibra, me sensibiliza mucho porque cuando has trabajado años en Desarrollo Rural, vas a las comunidades, quedas con las personas, conversas, ¿sabes? Los problemas que tienen y ves lo otro, ¿verdad? O sea, el desarrollo económico que olvida, el desarrollo social, el ambiente. Entonces, a mí sí me duele, la verdad, me duele, me indigna. Por eso comienzo a compartir mis redes, como a generar un poco que las personas se cuestionen qué está pasando. Y eso, ¿sabes? Esa creo que es la frase, como que me indigna, me duele, por ahí más o menos. Ustedes están cerquita de Olón. ¿Qué tiempo tenemos de aquí a Olón? ¿Dos horas? No, unas tres, tres horas. Tres horas. Tres horas, sí, sí, sí. Es como que un lugar que a ustedes, los guayaquileños, les duele un poco más. Y me encanta Olón, me fascina. O sea, es un paraíso, la playa es gigante. Encuentras bastantes lugares de coctelería, comida, pero a la vez es pacífico, hay muchísima naturaleza. Es de verdad espectacular. A mí me encanta Olón, me fascina Olón. Y te cuento que cuando yo tenía como desde los 20 hasta los 24, trabajé mucho en Mangler Alto. Entonces, ahí, con la Junta Parroquial de Agua. Entonces, es como uno ya va generando ese vínculo, ese contacto. Y bueno, es Olón, es divino, es divino. Por favor, todos si no han ido, tienen que ir a Olón. Genial, sí, porque aquí tienes la carretera. De acá para acá tienes el mar y de acá para acá tienes la montaña. Sí, divino, divino. Increíble, esas bellezas que solamente en nuestro país existen. Y yo decía, cuando conversábamos antes de grabar el podcast, que a ustedes, los guayaquileños, les duele la contaminación ambiental, el irrespeto a las normas ambientales. Totalmente. Quizá como a nosotros, los cuencanos, nos duele la contaminación en las fuentes hídricas, en el Cajas. Nos duele que no se haya respetado la voluntad popular del 80% de cuencanos que dijimos no a la minería en las fuentes de recarga hídrica, no a la minería en las zonas de recarga hídrica, que dijimos que necesitamos una normativa ambiental que realmente proteja las cuencas hídricas. Porque a pesar de que ETAPA es una excelente empresa pública, pienso que realiza una muy buena gestión en el recurso hídrico, ahora que nos estaba haciendo la tesis. Sí, estoy muy empapada a lo que pasa en Cuenca. Hemos visto además como ETAPA, cuida las fuentes hídricas, luego va la captación, luego va la distribución, hasta que llega al cuidado de los residuos, de las aguas residuales, y le devuelve a la naturaleza un recurso hídrico en buen estado y que debe cumplir una normativa de los caudales ecológicos. ¿Sabes qué Carmen? Como tú dijiste, a Cuenca les duele el agua, y investigar ahora junto a Carmen para la tesis es súper interesante, porque para nosotros los guayaquileños, Cuenca es el agua más limpia del mundo, es perfecta, hay muchísima agua, y es como se proyecta, pero cuando uno ya investiga y comienza un poco a ver todos esos vacíos, esas aristas que están fallando, tú dices, wow, hay escasez, el agua ya no está llegando tan limpia como debería, ¿cómo se puede hacer para preservar, para cuidar? Entonces, también como una invitación, ¿verdad?, que todos nos cuestionemos e investiguemos eso que parece que está perfecto y no es así. Entonces, a los guayaquileños sí nos duele, nos duele todo lo que tiene que ver con la naturaleza a nivel de los árboles, porque aquí hace demasiado calor, y los últimos años ya no hay árboles, hay puras palmeras, y por eso todo el mundo dice que es una ciudad solo de cemento. Entonces, muchos... Una ciudad de concreto. Sí, literal. Entonces, siempre buscamos estos lugares que hay mucha naturaleza, y muchos viajamos a Salinas, Jolón, Montañita, Mangaralto, Allampe, bueno. Y cuando lees esto, como lo quieren dañar, destruir, no hay un verdadero desarrollo, te duele más, porque como ya vives, ya vives el día a día de una ciudad que olvidó la naturaleza, ya no quieres que siga sucediendo esto. Además, tú hablaste de algo súper chévere, Jolón, y decías en dónde confluye el desarrollo ambiental, económico y social. Y político. Ahí está el desarrollo sostenible. Y hacia allá es hacia donde tenemos nosotros que apuntar, ¿no? Porque no podemos venir y acabarnos todos los recursos de este mundo y dejar a nuestras siguientes generaciones sin estos recursos. Entonces, realmente, como decíamos en algún capítulo anterior, queremos extinguirnos mismos los seres humanos, que hacemos todo lo posible para no cuidar la naturaleza y el medio ambiente. Sí, el desarrollo, yo justo, a mí me gusta mucho leer lo que la gente comenta en las redes sociales. Entonces, ya leí. Sí, ya pondrían listos comentarios hoy día. Por favor. Y justo antes de grabar eso, me puse a leer que ya no va el proyecto Jolón. El proyecto hecho, ya dio paso atrás, ya no va. Entonces, me puse a leer. Hasta ayer, todo el mundo que no, que no hagan nada. Y ahora muchos decían. Hasta firmaron la comuna ya dándoles el visto bueno, ¿no? Sí, sí, no, 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 pero me puse a leer que no, que las personas se reunieron, estaban muy enojadas porque tomaron, mandaron esas firmas en nombre de ellos, pero no toda la comunidad estaba de acuerdo. Se quedaron debatiendo ayer en la noche y todo. Y el día de hoy ya sale la noticia que ya no va el proyecto. Qué lindo. Entonces, miren el poder que tenemos en la comunicación y en las redes sociales. Esta es una victoria para los ecuatorianos. Aquí todos hemos ganado. Hemos visto el poder que tenemos en las redes sociales y lo que puede hacer la sociedad unida. Totalmente. Y como también pensaba, ¿no? Que ahora se ha visto el poder de las redes sociales. Bien enfocado, ¿no? Porque a veces es para linchar a la gente. Pero ahora es tú. Exacto. Estaba acá del problema y lo que se buscaba. Entonces, eso me llamó mucho la atención y lo que se pudo lograr. También que en Olón la gente también salió a protestar, ¿no? Ellos sí que ya no estaban solo desde el celular, sino estaban presentes ahí. Hicieron una vigilia. Creo que llegaron a seis días. Creo que varios días, sí, desde el lunes. Desde el lunes. Hasta ayer de noche vi que estaban reunidos. Entonces, cinco días de vigilia. Y no solo las personas que son nativas de ahí, sino también los turistas que ya viven ahí. Estaban protestando. De hecho, algunos amigos míos subían todos los días el contenido. Yo estaba ahí pendiente de lo que sucedía ahí. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Qué compromiso? ¿Cómo todo esto? ¿Cuál es la importancia que tienen los algarrobos y estas especies que fueron taladas? Bueno, los manglares capturan tres veces más el dióxido de carbono que lo convierte en oxígeno que un árbol común. Es decir, sí, es grave la afectación de talar los manglares. O sea, de por sí talar un árbol está mal. Al menos que vayas a reponer, ¿verdad? Ahora, un manglar es tres veces más que un árbol. Entonces, es súper importante cómo trabaja en nuestro ecosistema los manglares. Y adicional que a veces uno dice, ah, es un manglar. No, no solo eso, sino también todos los seres vivos que viven ahí. O sea, todos estos que a veces no los vemos, pero están ahí. O sea, organismos vivos que, por ejemplo, podemos ver, sabemos lo de los cangrejos, por ejemplo, los manglares, también las aves. Pero en sí, también hay muchos organismos que no vemos y son parte del ecosistema. Ahí hacíamos la analogía con el Cajas, ¿no? A veces pensamos, ay, es que qué lindas las lagunas. Aquí también se respira. En la foto. En la fotito, ahí en la toreadora, en dos chorreras, algunos. Pero eso también va más allá. Sí. En Cajas, esa fábrica de agua, ahí está el pajonal, ahí está el bosque primario, ahí es en donde se fabrica el agua que luego llega a nuestros hogares. Justo ahora, imagínate, pasamos una sequía hidrológica de 109 días el año anterior para culminar el año anterior, que se terminó con algunos apagones pequeños. Pero este año, el 2024, recién la gente pudo ver lo que es quedarse sin luz porque no ha llovido. Y no es coincidencia, no es que el cambio climático, nosotros no podemos hacer nada. No es así. El cambio climático se da porque hay una explotación a nuestros recursos hídricos, porque no hemos podido conservar las fuentes. Porque a pesar de que hay una gestión íntegra, desde el cuidado de la fuente, en teoría, hasta que el agua vuelve después de ser utilizada, pasa por las lagunas de oxigenación y luego vuelve al caudal hidrológico. A pesar de todo eso, nos está faltando cuidar las fuentes hídricas. Porque tenemos una sobrecarga turística en el área del Cajas, porque tenemos la falta de control en esas construcciones y en esos paradores turísticos, en donde el agua no está siendo tratada. Y a veces nos conformamos con ver solamente como que no lo bonito que es, pero dejemos no más. Igual ahí se genera dinero, igual ahí se genera turismo, pero a costa de qué. Y aparte ese dinero que se genera no es sostenible, ahora porque hay agua, pero si ya olvidas lo que tú mencionas, cuidar las fuentes y todo, ya no va a haber ni dinero ni agua. Entonces es importante por eso siempre tener claro por qué es desarrollo sostenible. Así como una familia, no podemos decir si el papá está bien, pero la mamá está mal y los hijos están bien, igual toda la familia no está feliz. O sea, tienen que estar todos como que están preocupados de cada uno de los miembros. Así mismo el desarrollo sostenible, siempre que está pendiente de la parte económica, política, social y el medio ambiente. Porque, o si no, una pata está floja y no va a ser sostenible en el tiempo. Y por eso es difícil el desarrollo sostenible, porque es algo de día a día estar supervisando, evaluando, ser innovadores, crear soluciones, estrategias y eso, como cuestionarse y estar viendo el poco, o sea, al detalle. Por ejemplo, ahora que estamos haciendo la tesis del agua, yo le decía a Carmen que para nosotros de Guayaquil, en Cuenca el agua perfecto, el agua más limpia, la mejor, sí y todo. Pero ahora que estoy investigando con Carmen, digo, wow, hay un problema. O sea, yo de hecho, yo decía, ¿por qué Carmen se preocupa tanto por el agua? Sí, Cuenca tiene el mejor agua y todo perfecto. Y cuando leemos, nos damos cuenta que ya hay escasez hoy en día. Ya hay escasez. Y para el año 2030 se prevé un faltante de 350 litros por segundo en nuestra fuente principal de agua. Eso ya no les va a afectar solamente a un grupo de la población. Esto nos va a afectar a todos los cuencanos quienes tendremos que o consumir menos agua o tener racionamiento. Sí, y ahora cuando fue lo de los apagones, hay como que todo el mundo dijo, lo que Carmen está preocupada tiene mucha razón. O sea, eso como es un problema que ya no es allá en el 2030 o quizás en el 2100. No, es ya, ya lo estamos viviendo. Estamos viviendo unos procesos que son sequías largas y lluvias fuertes que nos dan inundaciones. Entonces, lo que necesitamos es convivir con ese proceso, con esa realidad del cambio climático y tener acciones inmediatas que vienen desde la acción pequeñita de usted que nos está viendo en este podcast hasta las acciones de los que tienen el poder en la vida. Exacto. Los gobernantes, ¿no? Porque todos somos la sociedad, todos podemos, somos parte de, entonces tenemos también que aportar, ¿no? Con lo que nuestra solución es esa pequeña, somos parte del problema y también parte de la solución. Ahí está la forma de ser política. Lo que siempre les decimos, va más allá de los candidatos, va más allá de los partidos políticos. Es un día a día tomando decisiones y viendo también, siendo muy críticos y vigilantes de lo que pasa en nuestro país. Por eso necesitamos que los gobernantes hagan el papel que los mandantes les hemos pedido que hagan, ¿no? Que distribuyan los recursos de una mejor manera, que los sepan administrar y siempre en beneficios de la mayoría. No más intereses particulares, no más intereses de unos pocos. Sí, y también como un poco hablábamos eso de Olón, aquí en Guayaquil nos pasó factura. O sea, no tenemos árboles. Es la queja que muchos hacemos hoy en día. Estamos llenos de palmeras que no son plantas nativas de aquí, no son árboles, perdón, no son árboles nativos de aquí. Y ahí es cuando uno dice, nos estamos muriendo de calor. Nosotros vivimos llenos de puro asfalto y muchos viajamos a Olón, Montañita, Manglar Alto, Dos Mangas, Ayampe. Y cuando tú ves que van a destruir un lugar así, te duele y tú dices, no, ya me pasó en mi ciudad. No puede seguir pasando en otras provincias, en nuestro país. Entonces, eso como la indiferencia pasa factura. Además, lindo poder coincidir y poder comenzar a entendernos como ecuatorianos, que somos tan pequeñitos. Y que, por ejemplo, el problema de Cuenca pasó factura a todo el país. Exacto, sí. Se dieron en todo el país y quizá antes las personas que hoy nos están viendo de Manaví, de Quito, sepan que si no llueve acá en Cuenca, nos vamos a quedar todos sin agua. Y sepamos nosotros también que si talan los manglares en Olón, nos vamos a quedar con una mala calidad del aire. Entonces, saber que somos un país tan pequeño que deberíamos hermanarnos entre regiones, entre ciudades, para construir un verdadero desarrollo. Creo que hacia allá debemos ir y esa es una política sostenible y sustentable hacia donde las autoridades deberían ir y ser ellos los que den el ejemplo, el ejemplo de hacer las cosas bien. Sí, y aparte también como esto deja un precedente y esto es importante dejarlo claro porque a veces uno cree que nuestras palabras o nuestras acciones se van en el viento y no, no es así. Nuestras ideas, nuestras palabras, nuestro trabajo tiene un impacto. En este caso se ha podido ver una solución. Ojalá esto sí sea una solución de verdad y no que en un mes ya todo sí se va a construir. Necesitamos pilas los políticamente incorrectos para decir las cosas como son. Y eso, como ver el poder de las ideas, el poder de actuar, de no ser indiferente. Y algo también que quería añadir, por ejemplo, los manglares, dato curioso, Ecuador, específicamente en Esmeraldas, están de los más altos del mundo. Entonces Ecuador es muy rico en nuestra parte ecológica, en nuestra biodiversidad y tenemos que cuidarla porque no cuidarla estamos destruyendo el hogar de muchas especies. Y al final estamos destruyendo nuestra calidad de vida, nuestro futuro, porque de eso depende que tengamos una buena calidad del agua, una buena calidad del aire, que podamos disfrutar los beneficios que todavía tenemos. Depende mucho de qué manejo le demos a esos recursos. Entonces tenemos que poner todos atención y no esperar solamente, es que solo cuando me tocan el bolsillo, me ponen una multa, entonces ahí sí que se va y el radar y voy con todo. No, aquí es con todas las cosas. El valor del tema del ambiente realmente es muchísimo más alto del que nosotros podemos imaginar y dimensionar. Justo ahora que investigamos para la tesis, veía, por ejemplo, cómo en Ciudad de México, la tercera ciudad más grande del mundo, tiene un déficit de agua que realmente las autoridades están llegando al punto de decir la única solución que hay es que salgamos de aquí. Ya no podemos vivir aquí, ya no tenemos de dónde más sacar agua, porque ellos tenían un afluente subterráneo que se ha secado, porque todo está cubierto de cemento. Entonces el agua ya no tiene su ciclo normal, ya no hay ese proceso de escorentía, de filtración, de llegar al acuífero, de ahí sacar el agua y tomarla, sino todo llega a la calle, de la calle se va la alcantarilla, de la alcantarilla se va el desagüe, entonces ya no hay ese cuidado. Imagínense, esto está pasando hoy en Ciudad de México. Tenemos problemas de agua también en Colombia, ellos también están con el tema de... En Ecuador, por los apagones. En Ecuador, entonces creo que es momento de que nosotros tomemos conciencia, ¿no? Es importante también mencionar que nosotros no es que somos ecologistas, que nunca se toque la naturaleza y vamos debajo de una cueva, no. O sea, existe también la inteligencia humana, la creatividad, la innovación y, por ejemplo, cuando estuve en Argentina el año pasado, con mi familia estábamos maravillados, porque tú ves restaurantes, ves casas, que están construidos restaurantes y en el medio hay un hueco porque se respeta el árbol. Y ese árbol te da tanta sombra en todos lados. Y unas amigas argentinas me decían, Julián, no entiendo que en Guayaquil no hay árboles. Y yo le decía, no es que no hay, pero al menos en las ciudades, en las avenidas principales, no existe. Y cuando fuimos a Buenos Aires, de verdad que ves tantos árboles en todos lados, que te sientes tan... Como tú dices, es posible. Es posible poder tener un desarrollo respetando la naturaleza y también construyendo edificios, restaurantes bonitos. Es posible. No creamos que somos unas ecologistas de que nunca se toque la naturaleza, no. De hecho, también mencionábamos lo que es la reposición, ¿verdad? Si tal o uno, un árbol, ¿cuántos más voy a sembrar? ¿En cuánto tiempo voy a crecer? Eso, o sea, es todo un estudio y por eso vivimos en una época en la que hay mucho acceso a la investigación, a poder innovar, crear, trabajar en conjunto. Tenemos un problema en Ecuador. Bueno, quizás es como lo hicieron en Argentina, en Colombia, en Chile, en Israel. Entonces, eso, como que tampoco que quede un mensaje de que la naturaleza nunca la vamos a tocar y vamos a ir debajo de una cueva. No, sino que somos creativos para buscar soluciones sostenibles. En cambio, es el discurso que utilizan las personas que están en contra del otro lado. Exacto. Entonces, estamos sentados en una montaña de oro y nosotros viviendo en la pobreza. Y no, no es así, no. Estamos hablando de un desarrollo sostenible que nuevamente volvemos a decir es el equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo político, el desarrollo social y el desarrollo ambiental. Eso es lo que pasa desde la mesa. Sí, ¿sabes qué? En algo así súper rápido, en México, no me acuerdo el nombre de este pez que, de hecho, está en el billete. Cuando tú vas a pasear a Ciudad de México, en Xochimilco, que te hacen los paseos, ya no hay ese pez, no lo encuentras. Y ahí te explican que por el desarrollo y todo ya no existe esa especie. Entonces, como eso, no permitamos que se mueran nuestras especies, sino que busquemos un desarrollo sostenible. México también tiene soluciones muy bonitas e innovadoras en otras áreas. Por ejemplo, cada vez más usan bicicletas, buscan que caminemos, también hay muchos árboles. Entonces, eso, como que no permitamos que mueran nuestras especies, sino como buscar un desarrollo sostenible. Es posible, no es utópico, sí es posible. Por supuesto que sí, y estamos de acuerdo con el desarrollo económico. Pienso que es muy importante. Pero va de la mano con lo otro. Siempre y cuando vaya de la mano con cumplir estas mínimas normas. Y sabe lo que yo personalmente sí estoy en contra es en el hecho de que se abuse del poder. Eso es indigna. Exacto. Cuando en realidad sí tiene que haber una agilidad en el proceso para poder generar inversión, para poder dinamizar la economía, para poder generar la construcción. Pero pienso que hay mínimas líneas rojas que no se deberían cruzar, como este tema de las fuentes de agua, las zonas de recarga hídrica, el tema de las áreas protegidas, los manglares. Tenemos galápagos también que hemos visto cómo los derechos ambientales han sido vulnerados con la pesca. A veces ni siquiera por gente de nuestro país, sino de otros países. Entonces se vuelve insostenible esta situación y es así hacia donde queremos llegar con este mensaje. Hay un mensaje que es un poco chistoso que dicen en Guayaquil hay algo que sí se respeta, la veda de cangrejo. Y eso ha hecho que sea sostenible el consumo, que podamos consumir el cangrejo porque hay días cuando hacen la veda no se come cangrejo. Y no nos vamos a morir porque no comemos esos días de cangrejo, sino que hay que respetar esos tiempos. Entonces eso es lo que nosotros pedimos, que las cosas sean sostenibles, sean legales, que los derechos sean para todos. Que no se abuse del poder. Exacto, y que por ejemplo si agilitemos los trámites agilitemos los tiempos para todos, para que este país pueda crecer y sin prebendas para ningún político de turno. Exacto. Porque eso es lo que le ha hecho tanto daño a la política de nuestro país. Y sabes que algo que me venía a la mente ahorita es que cuando uno apoya a un candidato para que llegue a la presidencia porque creo que es el mejor en ese momento, no quiere decir que no lo puedo cuestionar. Eso es muy importante porque muchas personas dicen, ay, pero si tú votas por esa candidata total, ¿y qué? O sea, en blanco. Exacto, o sea, te di mi voto, pero no quiere decir que ya puedes hacer todo y yo voy a hacer ojos ciegos, tampoco. O sea, y tenemos todo el derecho y el deber de cuestionar y estar pendiente de lo que sucede en nuestro país. Esa es parte del quehacer político que tenemos nosotros, mis queridos amigos, de su programa Políticamente Incorrectos. Y bueno, creo que llegó el momento de despedirnos. Yuli, ¿qué les dirías a los amigos que nos están escuchando? Les diría eso, que no seamos indiferentes a lo que sucede en nuestro país, en nuestro entorno. Basta factura la indiferencia. Hay que hacer política desde nuestra realidad, ¿no? Esto no es solo para el político que está ya en la asamblea o en Carondelet, no. Todos desde nuestra realidad podemos hacer política porque la indiferencia nos pasa factura para nosotros y también para los futuros ecuatorianos que están aquí en nuestro país. Y también, feliz día a todas las mamás que nos están escuchando. El domingo, día de las madres, mandarle un caluroso saludo a todas las madres que también hacemos política en la forma en cómo les educamos a nuestros hijos. Somos como las responsables de la nueva generación, por eso yo a veces me río cuando dicen, ay, es que esa generación de cristal que no saben nada, que no les interesa nada, que están despreocupados. Oiga, pero usted no es la mamá de esa generación, entonces, ¿de qué se queja? Nosotros tenemos como madres que sus hijos les hayan hecho un rico bolón, hayan comido encebollado. Bueno, y en Cuenca un cuisito asado también sabemos. Mornado, mornado, también rico. Esa es la idea, que podamos festejar este día de las madres recordando la responsabilidad que tenemos las mamás en la construcción de nuestro país. Somos los responsables de que esa nueva generación crezca con valores, con principios, con ética, sean activos y que le metan ñeque a la vida que es lo que nuestro país necesita. Sin más, mis queridos amigos, nos vemos el siguiente domingo en un capítulo más de su podcast Políticamente Incorrectos.